Muy buenas a todos, soy Forcat y hoy os traigo un vídeo extra que he querido subir y se trata sobre Worms Reloaded, que está gratis esta semana en Steam y que por cierto, ya me lo he comprado porque soy un gran admirador de Worms y me encanta este juego, es un puto vicio, es las risas con los amigos y tal pero para hacer un preview os voy a traer hoy un duelo titánico entre Chiquito de la Calzada y Torrente el equipo de Chiquito son los Chiquitistanes y el de Torrente es el brazo tonto de la ley se trata básicamente de un pack de sonidos que me he bajado y he editado los sonidos para cada equipo y la verdad es que yo me he descojonado de la risa solo viendo como se mataban entre ellos así que sin más dilación os dejo con este gameplay entre dos máquinas y alas que juegan entre Chiquito de la Calzada y Torrente estados atentos a los siguientes días que van a venir más gameplays de Worms un saludo, se despide Forcat y espero que disfrutéis del vídeo gracias a Dios, que Torrente está aquí atención, mira al pajarito para aquí va, como toma chaval, pues lleva esas pintas si, si, corre, corre, que Torrente está en la ciudad me duele el diodeno tranquilo ya está aquí Torrente, mira al pajarito los durillos no me podrían adelantar ¡Fistro! 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 ¡Se habla un hombre malo de la placera! ¡Te jodes! ¡Gordo! tranquilo, ya está aquí Torrente oiga, unos durillos no me podría adelantar anda, coño para que hagas en oferta ¡eh! ¡Cobarde! ¡Ahorra! ¡Para aquí va! serás desgraciados ¡Me estás moviendo la muela! ¡Que me voy a cagar en tu muela! oiga, que no molesten gracias a Dios que Torrente está aquí así que quiere jugar un reto, ¿no? ¡Hío putas! hasta luego, Lucas así que quiere jugar un reto, ¿eh? ¡Hío putas! ¡Fistro! ¡Fistro! ¡No ve nada! ¡Fistro! ¡Fistro! ¡Se habla un hombre malo de la placera! ¡Te jode! ¡Gordo! ¡Atención! ¡Mira al pajarito! ¡Así que quiere jugar un rato, ¿eh? ¡Hío putas! ¡Tapa, chaval! ¡Pues lleva esas pintas! ¡Anda, coño! ¡Para hagas en oferta! ¡Ahorra! ¡Que me voy a cagar en tu muela! ¿Qué bala hostia tienen, joder? ¡Tranquelo! ¡Ya está aquí, torrente! Oiga, unos durillos no me podría adelantar ¡Anda, coño! ¡Para hagas en oferta! ¡Anda, coño! ¡Para hagas en oferta! ¡Fistro! 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 No me podía agradar. Qué mala hostia tienen, joder. Es un cestro de ordenar, de regalo, cobarde. Gracias a Dios, qué torrente está aquí. Esto ya no sale para nada. ¡Ahorable! Esto huele. Oiga, que no molesten. La hostia. Tranquilo, ya está aquí torrente. Oiga, unos durillos no me podría adelantar. Anda, coño, ahora hagas en oferta. ¡Cobarde! ¡Ahorable! ¡Cobarde! ¡Ahorable! ¡Cobarde! 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 Así que quiere jugar un rato, ¿eh? ¡Ahorable! ¡Cobarde! 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 Tranquilo, ya está aquí torrente. Oiga, unos durillos no me podría adelantar. Atención, ver al pajarito. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Cuidad bien quieto. ¡Nor! ¡Cobarde! 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 Soy el más grande. Gracias por ver el video.